Cuando uno elabora presentaciones, tradicionalmente se realizan en PowerPoint. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy para que esta presentación sea mucho más interactiva, que llame la atención en los estudiantes? Hay herramientas súper sofisticadas para esto, pero nos demandan a veces mucho tiempo. Por ejemplo, Prezi es una herramienta que llama la atención por los acercamientos, por los efectos que uno puede añadir, pero el detalle es que es muy trabajoso para elaborar una presentación allí. Entonces a veces suele pasar también que inclusive Prezi puede convertirse con tantos efectos en un elemento distractor más que en un medio como para poder hacer que nuestros estudiantes mantengan su nivel de atención durante nuestra clase. Hoy vamos a trabajar específicamente con Mindomo, que es una herramienta que permite crear mapas mentales, pero dentro de esta herramienta existe una opción que se llama Presentaciones, y esta opción nos va a permitir mostrar el mapa de una manera diferente. ¿Qué necesitamos para poder elaborar una presentación interactiva? Si vamos a trabajar con Mindomo, vamos a realizar hoy estos cuatro pasos puntuales. Ya de aquí que ingresemos al tema práctico, vamos a realizar estos cuatro pasos puntuales. Mindomo es una herramienta de pago que te permite solamente crear mapas mentales, que te permite hasta un límite de tres mapas mentales, si lo utilizas desde la versión web. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar Mindomo, pero instalándolo en el computador. Porque como estamos en clases virtuales, entonces nosotros lo que hacemos es utilizamos Mindomo desde el computador, compartimos pantalla, y desde ahí vamos a tener ya un mayor control, más opciones también, ya no hay limitaciones. Ese es un poco el truco que vamos a hacer hoy para trabajar con Mindomo. Entonces instalamos Mindomo, les voy a explicar aquí el paso a paso cómo vamos a utilizar Mindomo, y después necesitamos una estructura de clase. Ustedes ya conocen cuál es la estructura de un mapa mental. Necesitamos la estructura, cuáles van a ser las ideas que ustedes quieren explicar en una clase. ¿Cómo vamos a elaborar este mapa? Situándonos en el ejemplo del documento. Ustedes han elegido un tema, entonces de ese tema, ¿cómo lo presentarían a través de un mapa mental? Entonces esa situación nos vamos a idear hoy. Del tema que ustedes han elegido, ¿cómo lo presentarían en un mapa mental? Para idearnos esa forma de trabajo, a través de un mapa, pues necesitamos identificar cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, y todo lo que corresponde a la estructura completa de tu mapa mental. En el punto 3, ya eso vamos a entrar dentro de la plataforma, les voy a explicar cómo añadir elementos multimedia, es decir, cómo añadir imágenes, videos, enlaces, etcétera, dentro de su mapa mental. Y en el paso número 4, les voy a explicar, cuando ya tienen el mapa terminado, ahora cómo lo presentarían a sus estudiantes. En modo presentación, cómo se utilizaría este mapa mental. Entonces estos cuatro pasos los vamos a hacer de aquí, y para esto necesito que ustedes igual retomen la información del tema que han elegido, todo lo que ustedes han planificado, se retome para poder elaborar este mapa. Porque lo que se quiere es que el mapa sea real, de un tema que ustedes necesiten explicar. Ingresemos a www.mindomo.com, nos va a decir, como siempre, que nos creemos una cuenta. No vamos a crearnos una cuenta en versión web, porque ya les decía que tiene limitaciones. Lo que vamos a hacer es, en mindomo.com, aparece un botón que dice descargar. Este botón está en color naranja. Entonces aquí ustedes ven, clic en el botón descargar. Aquí tienen otro botón naranja que dice, descargar Mindomo Free. Entonces, mindomo.com, descargar, descargar Mindomo Free. Y aquí, si ustedes tienen Mac, Linux o Windows, pues utilicen acá Windows. Entonces aquí, eligen Windows, si tuvieran este sistema operativo, y le dan clic en descargar. Entonces, si se dieron cuenta, es botón naranja, botón naranja, y luego botón verde, en Windows. ¿Ok? Entonces acá le dicen descargar el programa. Y espera un ratito que se descargue. ¿Ok? Entonces ya descargué Mindomo. Ahora vamos a instalarlo. La instalación es bien sencilla. Simplemente le dan doble clic en el programa. Le dicen sí. Y listo. Ya se instaló. Simplemente siguiente, 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 siguiente. Y se instala. Acá me sale un mensaje siempre de que actualizar a Premium. Entonces, le quito este check para que no me vuelva a mostrar esta pantalla. Y le digo, ok. Ahora sí viene ya nuestra segunda actividad. Vamos a tener que crear nuestro mapa mental. Y para esto necesitamos la estructura de la clase que ustedes quieren dar. ¿Ok? La estructura, pero convertida en mapa mental. Entonces, en Mindomo, ¿qué vamos a hacer? En la parte izquierda tienen las opciones de menú. Por ejemplo, aquí está el botón nuevo. Y aquí hay varias opciones para elegir. Entonces acá dices, de repente, un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema, diagramas de trabajo. Vamos a elegir solamente mapa mental en blanco. ¿Sí? No elijamos estos diseños porque hay algunos que automáticamente me inserta ya las ideas en el mapa. Y luego hay que estar como que borrando, ¿no? Entonces mejor hay que elegir un diseño totalmente en blanco porque nosotros vamos a construir desde cero ese mapa mental. Ok, entonces les repito, nos vamos a darle clic en el botón nuevo y luego elegimos la opción mapa mental en blanco. Y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a elaborar la estructura de la explicación de su clase. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo voy a explicar cuál es el plan de una monografía. Muy bien, entonces, como voy a explicar eso en mi clase, ¿cuál sería la estructura que voy a organizar para explicar eso a mis estudiantes? Los mapas mentales tienen una característica, que la idea central va en medio y las ideas principales van en sentido horario. ¿Ok? Y por cada idea principal podemos ir añadiendo más ideas secundarias. Por ejemplo, mi idea principal va a ser plan de monografía. Quiero explicar a mis estudiantes cuál es el plan de la monografía. Muy bien, entonces, como yo les quiero explicar eso, yo les voy a decir que el plan de la monografía está organizado en un título. Puedo colocar por acá objetivos. ¿Cómo voy añadiendo nodos? Presionando la tecla Tab en su teclado, ustedes presionan la tecla Tab o si no, hacen clic en el nodo principal y aquí dicen Insertar Subtopic. Y van arrastrando, van arrastrando hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene que darle ese sentido de lectura, en sentido horario. ¿Ok? Entonces, plan de monografía, objetivos, acción. Para crear la estructura es solamente colocando su idea principal en el centro y sus ideas principales las van a ir añadiendo, presionando la tecla Tab. Está en su teclado, debajo del número 1 está la tecla Tab, Tab, y de esa forma ustedes pueden ir añadiendo más y más ideas, ¿no? Ideas principales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dentro del título, quisiera añadir algunas ideas más, entonces me ubico en la idea del título y presiono la tecla Tab, para que se añadan los elementos que quiera explicar dentro de esta idea principal, ¿no? Que es el título. Lo mismo pasa con objetivos. Entonces, también, yo me ubico en la idea y presiono la tecla Tab. Si no funciona con Tab, entonces se ubican en la idea principal y aquí le dicen Insert Subtopic o Insert Subtopic, cualquiera de esos dos. Entonces, hasta esa parte ya hemos completado con este punto 2, que es la estructura. ¿Ok? La estructura. Instalamos y la estructura. Ya. Y de aquí paso a explicarles luego cómo insertar elementos multimedia. ¿Por qué? Porque los mapas mentales van a tener esta característica de que necesitamos insertar imágenes. En las ideas principales, en las ideas principales, al menos necesitamos insertar imágenes. Y si queremos, podemos insertar videos también, videos de YouTube. Además, también tienen la posibilidad de insertar enlaces para que desde el mapa mental yo pueda ir mostrando la información y, además, interactuando porque se van a abrir nuevas páginas, nuevos contenidos a través de la explicación que voy a estar dando. Entonces, ya de aquí pasamos a ese punto 3, de cómo insertar elementos multimedia dentro de su mapa mental. Vamos a hacerlo en el siguiente. Nuestra tercera fase era añadir elementos multimedia. Entonces, ¿qué elementos podemos añadir en el mapa mental? MINDOMO te da la opción de insertar enlaces, links, imágenes, videos y íconos. ¿Sí? Entonces, esas posibilidades te da para poderles insertar. ¿Dónde? En cada idea. Dentro de cada idea. Este, los mapas mentales, de preferencia las ideas principales, tienen que tener imágenes. O si ustedes quieren, pueden insertar videos. Entonces, como que ya podemos ir customizando, personalizando el mapa según nuestras necesidades. ¿Ya? Pero para el ejemplo, les voy a explicar cómo insertar imágenes, videos, íconos y todo. Ustedes ya lo pueden ir ajustando según sus necesidades. Por ejemplo, si yo quisiera que en la idea principal, en la idea central, es el término correcto, en la idea central, vaya una imagen. Entonces, me ubico en la idea central. Y luego, en el lado izquierdo, tengo varias opciones. Puedo añadir notas, enlaces, imágenes, íconos, videos inclusive. Pero aquí dice que no, no funciona en versión gratuita. Y este, audios también, si lo quisiera. Si yo quisiera, por ejemplo, explicar texto, sí, de unos dos o tres párrafos, yo puedo colocar la información aquí. Supongamos, yo tengo este texto y lo quiero colocar acá. Pues, le doy un clic, miren, le doy un clic en la idea central. Y luego le doy un clic en el ícono de añadir notas. Y aquí yo escribo el texto que quiero mostrar. No les recomiendo que pongan mucho, mucho texto. ¿Por qué? Porque esta información se va a mostrar cuando hagan su presentación. ¿Ya? Si de repente ustedes ya no quieren colocar más ideas, sino quieren colocar explicaciones puntuales. Entonces, esas explicaciones puntuales las utilizan a través de este botón, notas. ¿Ok? Las explicaciones puntuales. Muy bien. Ahora, si quisieran insertar una imagen en esta idea central, ¿cómo lo hacen? Clic en la idea central y luego clic en el ícono de agregar imágenes. Y tienen dos opciones acá. O descargan una imagen de internet. O de alguna imagen que ustedes ya tienen en su computador. También la pueden adjuntar. Por ejemplo, si yo quisiera insertar una imagen que tengo en mi computador. Pues me voy a darle clic en imágenes. Navegar. Y acá puedo elegir la imagen que deseo. Por ejemplo, esta. Ya está. Y se insertó automáticamente. Ok, yo puedo hacerlo más grande, más pequeño. Entonces, les repito. Si ustedes quieren insertar imágenes, se tienen que ubicar en dónde quieren insertar la imagen. En mi caso, en la idea central. Luego se van al ícono de imágenes. Y navegar. Y entonces acá, ustedes insertan la imagen que tienen guardada ya en su computador. Ok. Y listo. Esto no se puede hacer en la versión web. En la versión web, solamente se puede insertar imágenes que estén alojadas en la web. No se puede subir nuestras propias imágenes. Si ustedes tienen imágenes en su computador, no lo van a poder subir si es que estuvieran trabajando con la versión web. En la versión web, te dice que insertes acá la dirección de la imagen. O también te dice por acá que insertes imágenes que Mindomo ya tenga guardado en su base de datos. ¿No? Entonces, es la limitación por eso que tiene Mindomo en versión web. Entonces, hemos insertado ya una imagen. ¿Y cómo insertamos un video? Si yo me ubico, por ejemplo, en esta idea principal, título. Y aquí quisiera mostrarles un video. Me ubico en esta idea. Y luego me voy al quinto ícono. Agregar videos. Vamos a ver. Dice que no se puede subir videos desde mi computador. Vamos a ver si se puede. Ah, sí se puede. Sí se puede. Perfecto. Sí se puede subir videos. Entonces, si me sale ese mensaje, lo omitimos y listo. Si yo ya tengo un video en mi computadora. Pero, si tengo un video desde YouTube, también. Aquí tengo la opción de el botón de YouTube. Y acá puedo buscar un video. Por ejemplo, monografía. Ah, me dice que no se puede buscar. Entonces, eso significa que si no se puede buscar videos porque está restringido. Entonces, implica que me vaya a YouTube, encuentre un video. Y el enlace de la parte superior. Este enlace. Lo copie. Y lo pegue aquí. Y entonces, automáticamente ya se inserta el video de YouTube en el mapa. Les repito. Pero, si yo tengo videos guardados en mi computadora, sí tengo la posibilidad de insertar esos videos. Pero, si yo quiero insertar videos desde YouTube, para no tener que descargarlos, ¿qué es lo que hago? Ingreso a YouTube. Busco un video, según el tema. Y una vez que lo encuentro. Una vez que lo encuentro, copio el link o la dirección o la URL. ¿Cómo lo copio? Le doy un clic en la parte superior. Copiar. Y luego me voy a Mindomo. Dentro de la opción video. Elijo YouTube. Y acá pego el enlace. Control V. Y luego Enter. Y listo. Y ya se pegó el video. Las principales, ¿no? Entonces, para colocarlo en estructura, sería esto, ¿no? Idea central, en medio. Ideas principales, en sentido horario. Y en cada idea principal, tú puedes insertar ideas secundarias. Les repito la parte de compartir o de añadir enlaces a una idea dentro de su mapa en Mindomo. En la idea donde ustedes quieran ubicarse, por ejemplo, en objetivos, yo quisiera insertar un enlace. Me ubico en la idea. Y luego abro una ventana en el navegador y supongamos que encuentre un artículo, vamos a suponer, o una página. Supongamos esta página de acá. ¿Cómo hago para que este enlace se conecte con la idea? De tal forma que cuando lo esté explicando, yo diga, bueno, y por ejemplo, el aprendizaje se define como tal. Le dan un clic en el enlace y automáticamente se abre la ventana. ¿Cómo hacen eso? Entonces, copian la dirección de la parte superior de su navegador y luego se van a su idea en el mapa y eligen la opción por acá que dice agregar hiperenlace. El segundo ícono, agregar hiperenlace. Entonces acá pegan control V y enter. Ya está. Cuando hacen eso, automáticamente se añade un ícono de un mundito. Entonces, cuando ustedes vean ese ícono, significa que ahí hay un enlace. Sin embargo, también pueden adjuntar un archivo. Dentro de la misma idea, agregar hiperenlace, navegar, y acá pueden ustedes mostrar un archivo. Supongamos que están en la explicación y usted, como lo ha hecho hoy, ¿no? Y usted dice, bueno, hoy necesitamos completar esta plantilla. Para no tener que estar abriendo su Word, ingresando su explorador, pues adjuntan el archivo y cuando le den clic, automáticamente se va a abrir. Ese es el propósito. Ok, listo. Muy bien, entonces ya hemos elaborado una estructura para su mapa mental. Luego hemos insertado elementos multimedia, ya sean imágenes, en notas, en videos, en enlaces, en archivos adjuntos. Ahora nos queda nuestro último paso, que es configurar la presentación. Y para esto vamos a asumir un papel de que ya estamos haciendo una exposición. Ya están en vivo, están con sus estudiantes y necesitan realizar ya su exposición, la explicación de su tema. ¿Cómo hacen eso? Todo lo que estamos haciendo acá, a propósito, hay que guardarlo, ¿sí? En el botón de arriba está la opción, el tercer ícono dice guardar. Todos los mapas que ustedes guarden, hechos con Vindomo, se van a abrir solamente si tienen el programa instalado en esa computadora. Es como un Word. Si ustedes no tienen Word instalado en su computadora, no van a poder abrir Word. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con Vindomo. Todos los archivos que se guarden, hechos con Vindomo, necesitas tener en esa computadora el programa de Vindomo instalado. Entonces te recomiendo que tengas una carpeta donde guardes tus archivos. Una carpeta donde guardes tus archivos. ¿Ok? Vamos a suponer, yo voy a colocar acá en tu computadora. Y acá lo guardo con un nombre. Este archivo no se guarda en la web. Este archivo se está guardando a nivel local, en tu computadora. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos sacarle el máximo provecho a Vindomo. Si lo trabajamos en la web, tenemos limitaciones. No vamos a poder hacer lo que les voy a mostrar de aquí. El paso, después de que ustedes elaboran su mapa, hay que guardarlo en su computadora. Ya les decía, solamente se abre con Vindomo. Y el paso para poder crear su presentación es el siguiente. Todo lo que estamos haciendo acá es el modo de edición. ¿Sí? Esa es la explicación técnica. Todo lo que estamos trabajando es modo edición. Bueno, cuando queremos hacer nuestra presentación interactiva, lo vamos a hacer a través de la opción Modo Presentación. ¿Y cómo hacemos eso? En la parte superior hay un icono de un presentador, de un ecrán. ¿No? En la parte superior derecha. Le dan un clic ahí. Y automáticamente se abre un solo slide, una sola diapositiva. ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, que la primera vez que yo muestre mi mapa, se van a ver todos esos elementos. Todos esos elementos. Entonces, vamos a borrar todos los slides que se muestran ahí, con este icono de la parte superior, del tachito. Eliminar. No están borrando las ideas. Están borrando los slides. O sea, los momentos o los acercamientos que se van a ir dando. Las escenas, en otras palabras. Cuando yo quiera añadir una primera escena. Por ejemplo, yo quiero que mi primera escena sea la idea central de mi presentación. ¿Cómo hacen eso? Superior derecha. Este es el botón más. Y aquí le dan un clic. Y luego dibujan. Y luego dibujan. Yo quiero que mi primera escena sea esta idea central. Arrastran y esa es tu primera escena. Y en la parte de arriba, automáticamente se añade tu primera escena. Mindomo le llama diapositivas. ¿Ok? Quiero que mi segunda escena sea solamente esta idea y este conjunto de ideas secundarias. Entonces le doy un clic en más. Remarco o señalo acá. Listo. Mi segunda escena sería esta. Mi tercera escena. Quiero que sea esta. De nuevo clic en más. Mi cuarta escena. Quiero que sea esta idea. O sea, yo ya voy explicando cada idea con su respectiva información. Voy explicando. Sí, voy explicando acá. Voy explicando acá. Y listo. Ahora, esto es modo presentación. Ahora, cuando yo quiero ejecutar ya la presentación. Miren, hemos pasado de modo edición. Modo presentación para ir seleccionando las escenas que voy a ir mostrando. Y ahora pasamos a un tercer nivel. Que es hacer que mis estudiantes ya vean mis presentaciones. Mis escenas. ¿Y cómo van a hacer eso? Con un sencillo clic en este icono donde dice jugar presentación. Clic ahí. Y luego con las flechitas de su teclado. Presionan y miren. Se hace ese acercamiento. Si ustedes quieren ingresar a reproducir el video. Pues le dan un clic. Y ahí mismo se reproduce. Ok. Si quieren maximizarlo. Tienen la opción de maximizar. Acá. Todo se reproduce en la misma presentación. Si ustedes quieren insertar o interactuar con los enlaces. Le dan un clic en el icono y se abre la ventana. Y regresan a su presentación. Si ustedes quieren abrir un archivo. Le dan un clic en el icono y se abre el programa para mostrarse su archivo. Esta es la opción interactiva que tú como profesor puedes realizar para ir mostrando a tus estudiantes. Entonces, cuando ya quieres cerrar el modo presentación. Le dices cerrar. Y si quieres regresar al modo edición. Le das clic en este icono de acá. Cerrar modo presentación. Ok. Entonces les repito. Bueno, hemos estado trabajando todos en modo edición. Solo modo edición. Ok. Cuando ya queremos hacer nuestra presentación. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos al modo presentación. Elegimos la opción de acá. Presentador. Y si queremos borramos todas las escenas. Eso yo lo hago por una cuestión de explicación. No es que ustedes tienen que borrarlo siempre. Pero aquí ustedes tienen que configurar. Las escenas que van a ir mostrando a sus estudiantes. Mi escena uno va a ser mi idea central. Mi escena dos va a ser esta idea uno. Esta idea dos. Esta idea tres. Mi domo les llama a esas escenas. Les llama diapositivas. Ok. Ese es el nombre que le pone mi domo. Entonces yo puedo elegir. Perdón. Yo puedo elegir el orden que quiera. Entonces. Si por ejemplo. Vamos a cambiar de orden. Digo. Uy. Este número cuatro. No. Este debería ser el tres. ¿Cómo cambio de orden? En la parte superior. Cada vez que voy añadiendo mis escenas. Se van añadiendo números. Simplemente lo que hago es. Ah. El punto cuatro. No era en el cuatro. No era en el tres. Lo arrastro nada más. Ahí está. Lo arrastro. Y le cambio de orden. Ah. El punto siete ya no va acá. Va acá. Ah. Perfecto. Le cambio de orden. Y si quiero regresarlo. De nuevo lo arrastro. Y ya está. Entonces voy jugando. Con este. El orden. Que van a tener mis escenas. Como ya terminé de diseñar mi presentación. Esto automáticamente se va a guardar. Ahora sí ya viene. La última actividad. Que es mostrar a los estudiantes. Tu presentación. ¿Cómo haces eso? Clic en el icono de play. Y luego con la flechita. Te vas desplazando. Y según el orden de tus escenas. Se van a ir mostrando. Entonces este efecto zoom. De acercamiento. Es bien sencillo. Trabajarlo con Mindomo. Si lo quisiéramos trabajar con Prezi. Es más complicado. Es mucho más complicado. Te parece al Prezi. Pero no. El Prezi te llega. A mí no me ha funcionado muy bien. Sí. Es muy complejo para diseñarlo. Pero en cambio ese es mucho más sencillo. Más práctico. Tienes ahí esto. Y ya. Ok. Ahora. ¿Qué pasa si ustedes quieren por ejemplo. Mostrar ya explicaciones. Como hace un momento insertamos notas. Y si se dan cuenta. Las notas se representan con este icono de líneas. Si yo le doy un clic. Se van a mostrar las notas que puse ahí. Sí. Pero. Claro. Aquí. No. Este. No hay que colocar mucha. Mucho texto. Porque si no. Ya. Ya no se va a ver. Correctamente. Entonces hay que colocar. Poca información. ¿Por qué? Porque. Ustedes están representando. Su presentación. En un mapa mental. Entonces. Si tienen ustedes que. Que dar explicaciones. Pues. Esas explicaciones. Traten de organizarlas. A través de ideas principales. Y de ideas secundarias. Ok. Entonces. Lo que hemos hecho aquí. Es convertir una presentación tradicional. De PowerPoint. La hemos convertido. En un mapa mental. Y cuando se convierte. Como un mapa mental. Necesitamos darle. Todas las. Adecuaciones correspondientes. Para que. Para que funcione como tal. ¿No? Y a este mapa. Le hemos insertado. Imágenes. Videos. Enlaces. Y luego. Hemos. Este. Elaborado. Una. Un conjunto de escenas. Para ir mostrando. La información. De a pocos. Si. Eso es lo que. Se está haciendo acá. Mostrarle la información. De a pocos. Si quieren modificar. Su mapa. Desde este modo. No van a poder modificar. Regresan de nuevo. Al modo de. Edición. Gerardo. Tengo un problema. Cuando le pongo en la flechita. Arriba. Se me queda. Se me quitan. Todos los controles. Como algo para volver. La flecha a tu derecha. Que le tienes de arriba. Al lado de diapositivas. Esta. No. No, no. Al frente. La cabeza de frente. Ya. Un hueso. Y se me desaparecen. Todos los controles. Esa opción. Es para modo de visualización. Ya. Para visualizar tu presentación. Con tu estudiante. Voy al otro modo. Sí. Si tú quieres regresar al modo de presentación. En la parte de abajo. Está el botón cerrar. Ah, ya. Sí. Entonces. Esta. Esta flechita. Es ya para modo de presentación. Para ya mostrar. Tus escenas. Ok. Muy bien. Ahora sí. Así le pongas el modo presentación. ¿Cómo se aleja? Eso no estoy entendiendo. Ah, ya, ya. Para que se aleje y se acerque. Solo con las flechitas. Nada más. Solo con la flechita. 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 Y automáticamente se baja. Ese efecto es automático por el mismo momento. Voy a ver si me sale. Ahora sí. Hay que hacerlo. Y me muestran. A ver. No se olviden siempre. Guardar. Porque aquí sí. No es automático el guardado. Hay que guardarlo siempre. Yo tengo una duda. Sí, Cristina. Ya le puse video. Imágenes y así. ¿Cómo hago para? Por ejemplo. Puse una imagen que no era. Y supe sustituirla por otra. ¿Pero qué pasa si en algún momento digo. Sabes que mejor no quiero poner imagen. ¿Cómo quito y dejo otra vez que no más sea letrita? Ah, ya, ya. Entonces mira. Te ubicas en la idea. ¿Sí? Por ejemplo acá. Yo quiero eliminar esta imagen. Me ubico en la idea. Y le doy un clic en la imagen. Y me doy cuenta que estoy seleccionando la imagen. Porque automáticamente se añaden unos puntos celestitos hacia los extremos. Simplemente presiono la tecla. Suprimir. Y si no se puede acá. Entonces me voy al icono de imágenes. ¿Sí? Y le doy clic en esta X. Y ya está. Y se elimina. Perfecto. Gracias. ¿Y cómo le hago también para quitar? Le puse un emoji. Y tampoco era el que yo quería. No lo supe quitar. Ah, por ejemplo. Yo le pongo acá un emoji, ¿no? A ver. ¿Cómo hago? Le doy simplemente un clic en el emoji. Ok, vuelvo a seleccionar el mismo que no quería y se quita. Ya. Y se quita, sí. Gracias. Quien ya terminó, me comparte su pantalla para que me muestre lo que hizo. A ver, Cristina, si me comparte su pantalla. Ahí está. Ah, perfecto. Entonces con las flechitas tú puedes irte desplegando, ¿no? O con las flechitas o con ese icono también. Excelente. Ahí empieza. Puse imagen. Sí. Puse imagen también. Aquí puse un video. Genial. Emojis. Imagen. El video, por cierto, lo encontré utilizando las herramientas de la clase pasada. Ah, genial, genial. Sí. Bueno, aquí le voy a poner un texto, pero aún no concluyo el texto. Se ha quedado súper bien. Sencilla, precisa. Enfocada en el contenido. Por eso la ventaja que tiene mi dogmo es que te ayuda a enfocarte en el contenido. Si tú ves, no hay fondos, no hay, no hay, como que no hay tantos elementos distractores. Ay, ¿cómo me regreso? Ah, ya. Le das clic en el botón. Si quieres regresarte a la escena anterior con la flecha izquierda. Ok. Ah, acá está. Sí, ahí está. Sí. Y puse otra imagen. Perfecto. Te quedó muy bien, muy bonito. Te quedó excelente. Gracias. Felicitaciones, Cristina. Gracias. Voy a hacer una consulta mientras logro entrar, Matilde. Yo ya tengo mi presentación, yo ya tengo mi presentación, mis diapositivas, pero que cuando se ve en la pantalla es que se ve que se acerca así, se aleja, porque si yo doy clic, yo sigo viendo todo. Cuando tú mueves las flechitas. Cuando tú mueves las flechitas, se van haciendo los acercamientos. Cuando muevo las flechitas. Sí, pero si no, si no se hacen los acercamientos, significa que no has insertado escenas. A ver si me compartes sobre tu pantalla. Ok, ya te comparto. Bien, a ver, Alessandra, veo que has puesto, ya, tu idea central es cambio, género, género y cambio climático. Ya, solamente esas dos ideas. Ya, está bien. Ahora sí dale al play superior antes de la opción diapositiva. Ah, ya, 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 ya. Ok. Ok. Ya. Ahí hice este video y tengo nota también en esta. Aquí me voy a la observación. Ya, perfecto. Perfecto. Ahí sí ya se entiende. Es que no vi las flechas de abajo, estaba perdida. Ya. Listo. Gracias. Ya estamos. Pero hasta el momento ya tenemos un recurso, una presentación interactiva para poderla presentar más adelante cuando hagamos la simulación de cómo hacer una clase en vivo, paso a paso.